Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos a un Rincón Inmobiliario Más de Estrategias de Inversión, que es el programa que dedicamos al Real Estate, como se suele decir en el sector, pero a nosotros nos gusta hablar en castellano y decimos inmobiliario, pero es lo mismo. Inmobiliario en un momento en el que están pasando muchísimas cosas y hay muchos debates abiertos. Como hemos comentado también en alguna ocasión, es estupendo que la vivienda esté, por fin, ya era hora, en el centro del debate público. Y de ahí surgen otros debates, otras discusiones, como el que nos va a ocupar en los próximos minutos y es importantísimo, fundamental, hablar con quienes saben, tener en cuenta su experiencia y su talento para buscar eso que queremos todos, soluciones al problema de acceso a la vivienda en España. Y una de esas discusiones, uno de esos debates, tiene que ver con una medida que aprobaba recientemente la Comunidad de Madrid dentro de un plan de choque más amplio para reconvertir oficinas en vivienda. Y de eso hablamos mucho, se está hablando mucho en estas últimas semanas, en estos últimos tiempos y de eso queremos hablar, como no, en el Rincón Inmobiliario de Estrategias de Inversión, que es un programa que siempre pues está, como no puede ser de otra forma, claro, muy cerquita de la actualidad y muy cerquita de la información y con los mejores, que ya sabéis que esa es la seña de identidad de la casa. Y hemos buscado a tres perfiles, tres personas que vais a ver, saben de lo que hablan y tienen ideas muy claras respecto a este asunto que nos ocupa respecto a la reconversión de oficinas en vivienda. Voy a saludar en primer lugar a Ignacio Sanmartín. Ignacio es el responsable de Desarrollo de Nuevos Negocios Living de Grupo Olar. Hola Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al Rincón Inmobiliario. Un placer tenerte con nosotros. Es la primera vez que te saludamos, creo. Hemos tenido muchas personas de Grupo Olar, también de Larso Cimi, que tenemos mucha relación con las dos partes, que son dos empresas distintas, lo sabemos perfectamente, pero bueno, eso, que era la primera vez que te llamábamos a ti y estamos encantados de que hayas aceptado la invitación. Saludo también a Leticia Pérez. Leticia es directora general de Dacia Capital. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Susana. Y nada, encantada de que nos hayas invitado. Y formar parte de este debate. Y también está con nosotros Antonio de la Fuente. Antonio de la Fuente es managing director de Colliers. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un gusto teneros a los tres. Un gusto saludaros. Y si queréis, por partir de un dato que esto siempre parece necesario y siempre es interesante, pues tengo por aquí al lado un informe de que dice que en España hay dos millones y medio de metros cuadrados de oficinas en desuso, que se podrían reconvertir en residencial tanto en Madrid como en Barcelona, sacando al mercado 28.000 pisos, a razón de 20.000 en Madrid y 8.000 en Barcelona. Y lo primero que os pregunto es si estáis de acuerdo, si coincide esto con vuestros números y con vuestros cálculos. Ignacio, cuéntame. Sí, bueno, creo que ese dato es acertado, pero sí que es verdad que como toda noticia política creo que es necesario aterrizarlo a lo que es lo práctico, ¿no? O sea, cuántos metros realmente se van a sacar al mercado. Y hay que tener en cuenta que va a haber una serie de criterios importantes. En primer lugar, que sea técnicamente viable, ¿no? Segundo, que los espacios sean comercialmente interesantes desde el punto de vista del alquiler y el más importante de todo, el económico, ¿no? O sea, que los números salgan, que exista margen, que exista acertidumbre sobre los plazos. Leticia, tú como lo ves, en cuanto a lo cuantitativo, que lo cualitativo, como está diciendo tu compañero de cartel, es fundamental, porque una cosa es eso, decir, y otra cosa hacer, claro, que sea viable. Sí, yo creo que, bueno, en la parte cualitativa no tenemos un mapa, ¿no? De todos estos metros. Nosotros somos promotores de ubicación y lo que hacemos primero es seleccionar las ubicaciones que nos parecen interesantes, ¿no? Para las distintas líneas de negocio que tenemos y en función de la oferta existente, que puede ser suelo y, bueno, pues estás hablando de cascos urbanos, transformaciones de edificios de oficinas o incluso naves industriales que también hemos hecho, pues es una realidad, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que decía Ignacio, o sea, yo creo que ahí hay una oportunidad en cuanto a poner en carga, ¿no? O la posibilidad de poder tener materia prima, dado que el suelo, pues, dado que tenemos una escasez de suelo evidente, ahí la clave en todas las normativas que se vayan a implementar es cómo acortar los plazos cuando hablamos de transformaciones o cambios de uso, ¿no? Bueno, pues por ejemplo esta normativa de la Comunidad de Madrid o esta iniciativa te agilizaría a plazos y además pondría en carga sin solucionarlo porque al final es la solución a la vivienda, ¿no? Como tales son grandes palabras, pero por lo menos mitigaría y sería algo positivo. Y además yo te diría que aparte de lo cualitativo es que hay oficinas o hay ubicaciones en las que, bueno, pues por las tendencias va a ser muy difícil que la reforma del CAPEX necesario para poder cumplir criterios de ESG, etcétera, compense en cuanto a las rentas que puedas obtener, ¿no? Entonces va a haber edificios que más allá de la necesidad de de vivienda se van a quedar muertos, ¿no? La transformación y la rehabilitación de distintos usos y que los edificios sean versátiles posibilita también que los edificios tengan una nueva vida, ¿no? Y que se regeneren también zonas de la ciudad o de las provincias. Interesantes esos dos puntos de vista. Tercera aproximación al tema, la de Colliers, la voz de Antonio de la Fuente. Antonio. Sí, yo coincido plenamente con lo que habéis comentado. O sea, nosotros vemos que hay como dos niveles, ¿no? En primer lugar, zonas, normalmente las afueras, primeras, segundas, terceras coordenadas de la ciudad, donde el uso de oficinas desde el teletrabajo implantado en la pandemia está más cuestionado. Son ubicaciones donde, en general, el euro por metro cuadrado que pagaban los inquilinos era reducido y cuando se empieza a poner en cuestión la necesidad de ir todos los días al trabajo, pues esos negocios, generalmente con un valor añadido bruto por unidad trabajada relativamente bajo, pues se quedan un poco fuera de juego. Eso es una solución que hay que darle a ese parque de oficinas que probablemente no pueda volver a encajarse. Y luego estaba lo que comentaba Leticia. Hay otra serie de activos que, bueno, que ya han pasado su mejor época desde el punto de vista de eficiencia y diseño técnico y hay que invertir tal cantidad de CAPEX para adecuarlo a las necesidades actuales que hace inviable su transformación, ¿no? Entonces, tenemos ese problema que es diferente, en dos ubicaciones diferentes y hay que darle soluciones adecuadas porque no es lo mismo a las afueras de Madrid en San Sebastián de los Reyes que lo que puede ocurrir, pues, un edificio de oficinas obsoleto de los años 60 en Chambri. Claro, claro, claro. Nos estáis diciendo cosas muy razonables y yo tengo una duda. Es que frente a los tres años que siempre oímos, ¿no? Que, bueno, de media, que ya sabemos que evidentemente simplificar nunca lleva a hacer comentarios precisos, pero sí es verdad que más o menos decimos un piso se tarda en levantar, se tarda en construir, cuando los políticos hablan de cómo poner soluciones al problema de la vivienda en España, tres años, ¿no? ¿Y cuánto se tardaría o cuánto se tarda, de hecho, en reconvertir una oficina en un piso? Pues, bueno, si exacto yo... Si queráis, yo os he dado paso ordenadamente, pero por favor, estáis en casa, sentíos libres para tomar la palabra cuando queráis. Sí. A ver, yo creo que ahí hay dos planos. Uno es, si necesitas un trámite urbanístico adicional a la licencia de obra, y entonces, pues va encima de esos tres años, lo sumas. Si no hace falta, bueno, pues sería como una rehabilitación normal, ¿no? ¿Eso cuánto lleva en tiempo? Pues son esos tres años al final. O sea, nosotros que hemos hecho mucha rehabilitación, o sea, quizás esos tres años los puedes acortar en construcción, en obra nueva, y en función también depende de los solares, pero nosotros que hacemos mucha obra dentro de Madrid, independientemente de si es rehabilitación o no, al estar entre medianeras, muchas veces estar en Almendras Central, con el tema de descarga, de materiales y demás, pues lo hace complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gran diferencia va a radicar en si hace falta un planeamiento urbanístico adicional. Y luego, además, si lo comparas a lo que es una obra nueva en un solar, pues eso, pues el típico plan parcial que no tienes ningún vecino, no tienes nada, pues va a ser, pero cualquier, como si lo comparas con cualquier otra rehabilitación de un edificio residencial en el centro de Madrid, la misma complicación. Correcto. Yo puedo añadir un poco lo que comenta Leticia. Yo creo que los tres años para poner en disposición una vivienda no te los quita nadie. En primer lugar, porque desde que comparas el proyecto necesitas seis meses para la redacción de un proyecto básico y luego otros seis meses, ya sea vía EQ, al final esos seis meses no te los quita nadie porque tienes que presentar los informes sectoriales, aprobación de la CIPAN, informes de bomberos. Entonces, ese año más los dos años de obra son los tres años mínimos. Efectivamente, luego, si hay un cambio de uso, actualmente, pues puedes irte a mínimo, pues no sé, seis meses, un año más, ¿no? Si al final, efectivamente, se simplifica este último trámite, pues al final le estás quitando al proyecto un año, que desde luego es muy importante, especialmente en proyectos de vivienda en alquiler y además le estás aportando un grado de certidumbre necesaria a los proyectos, que es totalmente necesario cuando atraemos capital para este tipo de proyectos y, sin duda, fundamental para poder poner a disposición más producto en España. Sí, o sea, parece que te ha llamado la atención, pero es que si pensamos en la típica oficina que todos tenemos... Disculpa un segundito, pensando en las personas que están viendo el programa. Claro, pensaba que me ibas a decir, bueno, pues eso, una vivienda de nueva producción, tres años de media, siempre diciendo que la media es la media y que hay, desde luego, plazos más amplios y pocos más cortos, me temo, y que aquí en este caso, pues estábamos hablando a lo mejor de eso, de año y medio, dos años. Pero claro, con la legislación actual estamos... No, yo solamente quería recalcar que aunque pueda llamar la atención es que el plazo sea prácticamente el mismo, pensemos que en una rehabilitación de una oficina que todos tengamos en mente, al final lo que te sirve para hacer una vivienda es prácticamente nada, es la estructura y poco más. El resto lo tienes que tirar todo, vaciarlo y muchas veces tienes las dificultades de que para cumplir con temas de normativa, ventilación, soleamiento, tienes que modificar la estructura y abrir patios interiores, que eso tiene una dificultad estructural, ¿no? Si ponte que lo que puedas ahorrar por no tener que hacer el vaciado de la estructura, luego lo pierdes por tener que esa mayor complejidad de acceso, de carga, de descarga, de acceso por medianeras que en una situación diáfana no tienes, ¿no? Con lo cual al final sales comido por servido y estás prácticamente en ese plazo de media, como tú bien comentabas, Susana. Sí, sí, sorprendente, sorprendente eso, yo disculpad mi ignorancia, no me dedico a esto y pensaba que íbamos a tener, pues eso, una gran diferencia entre un caso y el otro, ¿no? Pero ha dicho una cosa, creo que era Leticia, no sé si le dice a Ignacio que, claro, esto con esta normativa, pero si se cambia, pues podemos agilizar un poquito y ganar tiempo. ¿O no es cuestión de normativa? Al final estamos hablando de complejidad técnica. No, sí, claro, o sea, yo creo que la normativa te va a ayudar a agilizar para no añadir plazos sobre esos tres años, si quieres de media, y luego te va a ayudar realmente a sacar productos, es decir, a poder atacar o tener esa flexibilidad de activos que a lo mejor, bueno, pues que necesitan esa flexibilidad y como decía Antonio, ya han cumplido su misión y es hora de destinarlos a otro uso, ¿no? Es una pena que desde edificios, bueno, tenemos la carretera de la Comunia, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que es como un mausoleo de edificios que los ves y los inmobiliarios sufrimos, pero dices, qué pena, ¿no? Sí. Vale, vale, pues entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de, bueno, eso de producto, de producción, de cantidad de producto, que es lo que necesitamos, ¿no? Contadnos un poquito, por favor, la experiencia de LAR, la experiencia de Dazkie y de Colliers como consultora en esto de cambiar el uso de las oficinas. Desde ojo a Ignacio, que yo he sacado antes. Vale, perfecto, gracias. Saca, me gusta mucho, Leticia. Saca la bola, Ignacio. Bueno, desde Grupo LAR sí que es verdad que apalancándonos un poco en la experiencia que hemos tenido con este tipo de proyectos, proyectos simbólicos como han sido la GASCA 99 y ahora María Molina 50, que posiblemente sea un claro ejemplo de edificios, de oficinas en desuso que requerían una reconversión, porque de por sí solo los edificios no tenían ningún sentido con el uso actual, sí que estamos empezando a analizar edificios para un cambio, para uso residencial, para alquiler, lo cual por todas las complejidades técnicas que hemos comentado, pues es complicado. La experiencia de Grupo LAR en producto de alquiler ha sido principalmente en suelo. Nosotros hemos desarrollado 2.000 viviendas en 13 proyectos en estos últimos tres años, siempre desde suelo. ¿Por qué? Porque estos proyectos te requieren que seas tremendamente eficiente. En primer lugar, en cuanto a generación de ingresos, es decir, desde el diseño de las habitaciones, diseñar el mix comercial más eficiente y más adecuado para esa demanda, y luego desde el punto de vista de gestión de los costes operativos del famoso leakage. Entonces, es necesario desarrollarlo de suelo porque necesitas ser eficiente y, por supuesto, ser sostenible con todos los sellos de Bream Certificate que nos requieren nuestros inversores. En cuanto a edificios existentes de oficinas, pues vemos complejidades técnicas y, además, creo que desde el punto de vista del coste va a ser muy complicado que te permita desarrollar comprando unos edificios y transformándolos para residencial en alquiler con un precio muy limitado y asequible, como comentaba Leticia. Sí, que tienen que salir los números. Esto lo decimos siempre. Si no salen los números, pues no hay vivienda, no hay residencial. Yo vaya por delante que partiendo una lanza en favor de la Comunidad de Madrid, en la medida que han tomado, nos parece loable, muy pionera y probablemente no tengan todo el efecto que piensan que va a tener en el mercado, sobre todo en el centro de las principales ciudades, que es donde yo creo que ellos habían pensado que iba a destinar esta medida. Pero sí va a tener un efecto en el extranjero de las ciudades, fundamentalmente en suelos que están actualmente durmiendo el sueño de los gustos, fruto de planes generales hechos hace décadas, con unos usos muy deterministas y con poca flexibilidad. Le añades la posibilidad de transformar un suelo que, como digo, está en desuso porque el planeamiento pensaba que se iba a destinar a un fin para el que actualmente económicamente no tiene sentido y lo transformas en vivienda. Chapo, vale un poto sí hacer un suelo finalista y es un lucro cesante que como sociedad no nos podemos permitir. Con lo cual, oye, nos parece una idea muy loable. Pensamos que va a tener solo efecto, como digo, fuera de las ciudades y fundamentalmente en suelo porque para que dentro de una oficina encaje vas a tener que tener un coste contable prácticamente de edificio o en ruinas. Si no, va a ser muy complicado. De todas formas, como decías, Antonio, el tema está en que esta no es la panacea. No hay, ojalá hubiera una única medida que arreglara los problemas. Claro, es una medida más dentro de un plan de choque donde también tenemos la colaboración público-privada siempre como seña de identidad y como bandera del plan de choque y me gustaría que me valorarais y que nos contarais un poquito en qué consiste ese plan de choque en general. Aunque el tema que nos ocupa es el de la reconversión de oficinas, espero que hablemos un poquito del plan de choque de la Comunidad de Madrid, Leticia. Sí, pues mira, nosotros hasta ahora no hemos realizado operaciones o promociones con vivienda asequible. Es verdad que yo creo que ahora prácticamente todos los promotores lo estamos analizando porque ya se trata casi algo de medida de país y es casi una emergencia. Estamos viendo o estudiando cómo distintas comunidades o distintas ciudades están abordando este tema. Entonces, al final, depende de las zonas, llega un punto, y hablando con otros compañeros de sector, en que esto debería tratarse como un tema de infraestructuras, como una necesidad social en la que ya no solo porque el suelo esté a cero, es que necesitan ayudas porque debido a los costes de construcción, niveles de renta que hay que mantener para que efectivamente sea vivienda asequible, para que el proyecto sea viable. Entonces, yo creo que en general, yo creo que los ayuntamientos están trabajando con el sector privado para intentar entender qué necesitan los privados y cómo montar esos concursos para que puedan volar. La Comunidad de Madrid también ha sido, igual que con esta medida, pues ya empezó con todo el tema Plan Vive, con estos concursos y sacando vivienda en alquiler, y yo creo que esa es la dirección. Pero habrá zonas en las que realmente, más allá de que el suelo lo puedas adquirir a cero o que haya derechos de superficie, es que te van a tener que ayudar para que los números salgan. Es que si no... Entonces, por eso digo que es un tema ya de infraestructura. O sea, es como pedir al privado que nos pongamos a hacer carreteras. Está muy bien planteado eso y alguna vez... Disculpa un segundito, Ignacio. Lo que iba a decir es que alguna vez en el programa ha salido eso mismo que decía Leticia, que en mi modesta opinión es muy inteligente. Alguna vez se ha expresado también algún otro compañero del sector, algún otro colega tuyo, en esos términos. Hubo una época en España durante el desarrollismo que había que hacerlo todo y había que hacer carreteras, había que hacer fuentes y había que hacer grandes obras. Ahora lo que hay que hacer es el mantenimiento de esas obras. Oye, siempre se están haciendo cosas nuevas en infraestructuras, faltaría más, pero no estamos en esa época. Pero sí estamos en un momento, en una época en la que la infraestructura que hay que hacer se llama vivienda. Sea para propiedad, sea para alquilar, pero se llama vivienda. Ignacio. Totalmente de acuerdo. Por acentuar un poco la necesidad de vivienda, os voy a dar unos datos. Concretamente, por ejemplo, Madrid, que tiene 6 millones de habitantes, se espera que en 15 años lleguemos a los 8 millones. Esto implica que vamos a incrementar 150.000 habitantes al año. Además, Madrid es un polo que atrae a jóvenes talentos, aproximadamente 50.000 que vienen todos los años, y además es un público que no viene con la idea de comprarse una casa, porque no tiene claro si se va a quedar en Madrid o no tiene los ahorros suficientes. Es decir, es un público directamente para alquiler. La realidad es que no hay producto. Si tú te metes en Idealista, en Comunidad de Madrid, no llegan las 3.000 viviendas. Es decir, es totalmente insuficiente. En cuanto a las medidas, pues como comentaba Leticia, al final se trata de poner en el mercado vivienda. Esta medida del ayuntamiento es bienvenida. Ya veremos cómo será de práctica. Desde luego, los planes sociales de vivienda se están analizando y muchos de ellos han tenido éxito. Y luego, sobre el flex living, que al final, Leticia lo sabe perfectamente, porque ellos son uno de los pioneros, están poniendo en el mercado soluciones habitacionales a un precio muy razonable. Es necesaria otra serie de ayudas. Al final, lo que nos está pasando a los promotores es que no podemos poner vivienda en alquiler al mercado directamente porque no estamos siendo competitivos. Cuando competimos con una parcela residencial, estamos competiendo con un producto en venta, por el cual, como tal, con las dinámicas del mercado, se está podiendo pagar más si tú lo enfocas para un producto de vivienda en venta. Y luego, es muy complicado poner precio a un suelo para alquiler por todas las incertidumbres que están pasando en el mercado. Subida de los costes de construcción, subida de los tipos de interés, incertidumbre sobre las yields. Por lo tanto, es complicadísimo. Entonces, bueno. Los tipos de interés, si me permite, se supone, y vamos a tocar madera, hemos tenido un primer movimiento de ficha del Banco Central Europeo después de cuántos, eran ocho años, ¿no? Qué barbaridad de ocho, no, ocho subidas consecutivas. Perdón, me estoy haciendo yo un lío con los tipos de interés y con el endurecimiento de la política monetaria, pero me refiero a que, eso, a que se supone que ya no van a subir más, que tampoco, ya dijo la señora Lagarde, que tampoco es que vayan a bajar continuamente, que ahora puede que ya, después de este cuartillo de punto, se queden quietos una temporada porque la inflación todavía no está controlada, pero bueno, que se supone que los tipos ya entran en otra fase, ¿no? O a lo mejor tú no lo ves así, no lo sé, que hay mucho escepticismo también. Sí, o sea, yo creo que Ignacio, como le dice, como yo, estamos esperando que bajen los tipos de interés como agua de mayo y ojalá sea más pronto que tarde, ¿no? Pero no hay que olvidar la serie de medidas regulativas que se han puesto en el último año sobre un mercado de alquiler ya bastante tensionado que no han hecho en nada, no han tenido ningún efecto positivo al mercado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este problema de acceso a la vivienda no ocurre solo en España, ocurre en todos los países occidentales en donde después de la cuarta revolución industrial la gente con mayor capital humano se tiende a reunir en las grandes ciudades que son las que atraen población, generan mayor crecimiento económico y eso genera un problema de convivencia teniendo en cuenta que cada vez vivimos en núcleos más pequeños y todos queriendo vivir en las mismas ciudades, ¿no? Tenemos por un lado la vivienda en venta que es un problema que, bueno, que el precio sube por falta de oferta y luego tenemos la vivienda en alquiler que es un problema no solo por la falta de oferta sino además por la intervención que tenemos de la administración pública. Hay diferentes niveles como comentábamos antes comentaba antes Ignacio y Leticia de que a partir de ciertos niveles de alquiler y eso está perfectamente testado por debajo de 8 o 9 euros de alquiler no te compensa aunque te regalen el suelo no te compensa hacer la construcción. ¿Así? ¿Tanto como eso? Sí, sí, aunque te lo regalen aunque te lo regalen tenemos que tener en cuenta que en los últimos 15 años desde el anterior ciclo yo creo que hay dos códigos técnicos de la edificación entre medias que han aumentado mucho los costes de reconstrucción desde el punto de vista de materiales pero es que adicionalmente el 50% de los costes de reconstrucción de una vivienda es mano de obra que está directamente unida a la evolución del salario mínimo que ha pasado de 600 euros a más de 1.000 euros. Entonces eso ha hecho que el coste de construcción de una vivienda se haya crecido sustancialmente. Entonces para aquellas ubicaciones en las que socialmente consideremos que haya que hacer alquileres por debajo de 8 euros por metro cuadrado es decir, que una vivienda tenga que costar menos de 800 euros que ocurre en muchas ubicaciones fuera de Madrid, Barcelona y Valencia pues ahí no es ya que te regalen el suelo sino ver de qué forma te ayudan para que tú puedas poner esa vivienda de alquiler porque es un negocio tan intensivo en capital que si no se cuenta con el privado para hacerlo no se va a solucionar nunca el problema de oferta que hay en todas estas ubicaciones. Eso está claro. Eso está claro. Y está muy bien que pongas la tilde en lo del salario mínimo interprofesional porque es verdad que hablamos mucho, mucho de cómo se han incrementado los costes de producción o de construcción mejor dicho es lo mismo, sí pero de la mano del shock energético por ejemplo y no se habla tanto de los costes laborales y ahí el salario mínimo interprofesional tiene mucho que decir. Antonio los clientes de Colliers y pensando en inversión que estamos en estrategias de inversión la especialización de la inversión ¿cuánto pondera? ¿cuánto pesa en este asunto que nos ocupa de la reconversión de las oficinas en viviendas? Bueno todos los inversores institucionales al final cuando piden dinero a sus fondistas a sus LPs lo que hacen es en función de estrategias intentan hacerlo de la forma más flexible posible y decir voy a invertir no en residencial sino en segmentos de living que es este palabra que engloba no solo residencial sino también soluciones habitacionales en uso terciario puede incluir temas de residencia de estudiantes PBSA como dicen los anglosajones puede incluir también temas de senior living entonces normalmente el capital invierte por segmentos y ahora el segmento residencial se ha demostrado muy defensivo desde la pandemia porque ha ajustado muchísimo menos que otro tipo de sectores de hecho en España living y hoteles yo creo que es las dos niñas bonitas del segmento de inversión y la especialización es total cuando hablamos de reconversión de oficinas yo creo que pocas oficinas se van a reconvertir a vivienda asequible yo hablaría más de construcción de vivienda asequible en solares terciarios que yo creo que es lo que va a permitir la comunidad el plan o la ley que va a aprobar la comunidad de Madrid el día 30 de junio yo creo que aquí es fundamental la especialización porque tienes que tener experiencia en alquilar viviendas en construirla de forma eficiente y eso no lo ha hecho todo el mundo pues lo han hecho algunos bueno mis contertulios sin duda pero no lo ha hecho todo el mundo entonces no van a ser muchos los llamados a hacer ese producto pero yo sí que creo que se abre una oportunidad para aprovechar en determinados ámbitos como decía antes parcelas que están durmiendo el sueño de los justos que están sin ningún tipo de uso y que como sociedad es algo que no nos deberíamos permitir yo vivo en un ámbito que está muy consolidado y que tengo enfrente dos parcelas enormes donde no se hace nada y probablemente no se haga nada mis hijos no vean o no sé si verán algo ahí pero como sociedad tener eso vacío cuando mientras tenemos una gran masa de población que viene aquí que no tiene donde alojarse pues yo creo que es imprescindible sí sí genera además una impotencia en la ciudadanía de bueno pero por qué las cosas se hacen tan mal bueno claro es que hasta que un suelo se convierte en suelo urbanizable no te hablo de parcelas de parcelas finalistas pero que tienen un uso pues que alguien pensó perdona perdona hablaba en general vale vale sí sí peor me lo pones ¿no? peor me lo pones Susana por perdona por añadir un poco lo que habéis preguntado de cómo atraemos el capital al final el capital se dirige por las tendencias macroeconómicas evidentemente la necesidad de vivienda en España tanto para venta como alquiler existe eso lo tenemos conseguido en cuanto a la rentabilidad como comentaba Antonio pues obviamente esta gente se mete para ganar dinero se está demostrando que hay ciertas tendencias del living que ofrecen la rentabilidad que prometen a sus accionistas ¿no? y en tercer lugar necesitan certidumbre es decir mitigación de riesgos eso requiere seguridad jurídica y requiere control del desarrollo en cuanto a tiempos y en cuanto a costes y por tanto es necesario socios locales gestores expertos en esto que le puedan garantizar ese control de riesgos Leticia estoy pensando yo que le he preguntado antes a Ignacio por la experiencia concreta de en este caso el grupo LAN que me hablaba de la gasca 59 de María de Molina 50 pero no te he preguntado a ti Sí pues mira nosotros bueno la regeneración está en nuestro en nuestro ADN ¿no? cuando Asia tiene una década de experiencia y comenzamos en el centro de la ciudad promotores de ubicación y en función de la ubicación y de la materia prima pues así nos adaptábamos ¿no? eso nos ha permitido poder construir ¿no? o tener mucha experiencia en rehabilitación y proyectos complejos y eso nos ha permitido por ejemplo en un vehículo que tenemos ahora con un socio británico que es Hermon para levantar proyectos de flex no solo comprar suelo terciario y levantar sino comprar por ejemplo en Tres Cantos compramos un edificio de oficina para rehabilitar ¿no? entonces como decía Antonio con toda esta palabra del living nosotros nacimos como inversores de valor añadido especializados en promoción y hemos ido ampliando el abanico a otros sectores ¿no? y al final lo importante también como decía Ignacio son los fundamentales ¿no? el fundamental está en la demanda flex por ejemplo ¿no? que son edificios en suelo terciario ¿no? normalmente en corona metropolitana pues da una solución a una necesidad real bueno pues personas en transición pues tanto gente de Madrid o de otras ciudades como que vienen a hacer proyectos concretos a estudiar a hacer posgrados proyectos concretos y es una solución asequible para poder dar respuesta a esa necesidad ¿no? entonces los inversores pues efectivamente o sea nosotros yo creo que si fuimos capaces de poder tener este fondo también con Edmond fue gracias también ¿no? hasta de cada experiencia haciendo con esa búsqueda ¿no? que también es importante ¿no? el músculo que tengas para poder captar producto ¿no? y poder comprar ese tipo de proyectos pero luego tener un buen equipo que los pueda ejecutar y bueno pues manejar los riesgos ¿no? porque si vemos los últimos años nosotros tenemos también otro vehículo de B2Cell con un socio de Private Equity francés ¿no? y nos decían bueno es que estaban contentos en el sentido de oye hemos pasado un COVID el tema energético ahora no sé qué o sea cada año hemos tenido tipos de interés data y al final pues ha demostrado que España o el sector residencial ha sido muy resiliente porque los obstáculos han sido unos cuantos entonces además de verdad además de verdad y decíamos yo me acuerdo en plena pandemia que ya hacíamos el rincón inmobiliario empezamos a hacerlo por esa época precisamente de manera telemática porque antes realmente sí que celebrábamos mesas de este tipo ¿no? y bueno seguimos haciendo también en presencial pero en todo caso eso que cuando cuando la pandemia ya nos nos planteábamos que que bueno que que a lo mejor iban a cambiar mucho las cosas hasta el punto de que el inmobiliario fuera la palanca de la recuperación post-covid lo mismo que en su momento fue el epicentro de todas las miradas cuando el estallido de la burbuja y demás a partir del año 2007 finales de 2007 principios de 2008 ¿no? y hablábamos en esos términos y yo creo que en buena medida claro que el inmobiliario ha sido palanca ¿no? de la salida del agujero de la pandemia que lo pasamos muy mal otra cosa es que claro que que por sí solo el inmobiliario no puede tirar del carro de una economía entera y nos han pasado muchas cosas ahora miramos para atrás y nos parece mentira pero es que venimos de una época muy dura mucho pero mucho os iba a preguntar también por claro estamos al final hablando de oficinas y oficinas en desuso y eso tiene mucho que ver con el teletrabajo y tiene mucho que ver también con la pandemia ¿no? que acabamos de mencionarla ¿qué pasa si se invierte la tendencia y el teletrabajo pues deja de de estar en auge que ojo que muchas empresas están ya 100% presencial ¿eh? que esto del trabajo mixto no toca no toca a todos por igual ni mucho menos ¿te preocupa eso Ignacio? ¿o Antonio? pues yo creo que el teletrabajo que ha sido precipitado por el COVID efectivamente ha venido para quedarse yo creo que las empresas se han dado cuenta que es necesario dar a tu trabajador algo de teletrabajo principalmente para retener talento pero también para atraer talento dicho lo cual ha impulsado que se demanden que los trabajadores demanden espacios bien localizados especialmente en el centro y espacios más abiertos más adaptados a los nuevos tiempos y donde puedan compartir con crear equipos dentro de la oficina ¿no? esto ha tenido un efecto en el cual los espacios localizados en las zonas descentralizadas están experimentando mayores tasas de desocupación sin embargo en el centro las rentas se han mantenido incluso han subido y hay una ocupación muy alta en lo que nos conviene a nosotros la realidad es que sí creemos que va a haber oportunidades de edificios de oficinas en las zonas descentralizadas que van a ser susceptibles de estos cambios de uso de hecho ya lo hemos visto como la asociemia Merlin Properties en las rozas ha vendido o estaba poniendo en venta un parque empresarial precisamente para el cambio de oficinas pero creo que estas oportunidades van a ser descentralizadas y no en el centro principalmente por el precio de entrada en la compra del inmueble porque como decíamos por la complejidad técnica y los sobrecostes que hay en este tipo de operaciones requiere que entres a un coste de adquisición muy bajo Antonio yo creo que yo creo que el teletrabajo es yo creo que todos los empleadores están intentando traer de vuelta a los trabajadores a cuanto cuanto más mejor otra cosa es que todo la productividad donde los sectores donde se ha podido medir se ha visto que baja de hecho las grandes empresas que pagan mucho por euro metro cuadrado de servicios que además vives de interrelacionarte con la gente fuimos los primeros que volvimos a la oficina porque tu negocio está de compartir impresiones y de charlar con la gente lo que pasa es que hay sectores y sectores hay sectores con una tasa de desempleo muy bajita como pueden ser los informáticos y temas tecnológicos donde hay una tasa de desempleo por debajo del 5% que tiene mucho poder de negociación es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y eso está haciendo que si quieres atraer talento o le das teletrabajo o no coges el talento cuando la economía en su conjunto el paro está tan bajo pues lo que ocurre en Estados Unidos la gente no vuelve ni loca y con respecto a la reconversión yo creo que va a depender mucho de cuál es el uso compatible o sea nosotros hemos analizado muchos edificios en Madrid y en la mejor zona de Madrid si tú analizas un edificio que tiene uso compatible con residencial es muy difícil que un residencial para venta de mucho valor añadido y de mucho nivel no venza a unas oficinas hay muy pocas ubicaciones donde eso no ocurre si es una zona descentralizada y no lo puedes hacer a residencial y tienes que dar una solución habitacional en uso terciario como el que como el que proporciona Leticia con su socio Airmont en temas de flex pues bueno ahí puedes pagar unos capital values diferentes es decir un euro por metro cuadrado diferente y que es mayor que si lo tienes que transformar con esta normativa que va a aprobar la CAM que lo tienes que transformar a vivienda protegida durante 15 años que las rentas están limitadas entonces yo creo que es muy importante que exista la flexibilidad esta capacidad de hacer los planes generales permeables y que se adapten a las necesidades reales tenemos un plan general que tiene 27 años que venía de otro que es que tenía 40 y es que es es que ha cambiado la sociedad de forma con esos con esos mimbres es muy complicado hacer el texto efectivamente con lo cual yo creo que lo importante es dar la opcionalidad esto es una medida más que va a permitir reconvertir un parque de viviendas perdón un parque de oficinas obsoleto y suelos que no se usan viviendas yo creo que dentro de unos meses o un año a lo mejor se puede dar otra vuelta y decir oye mira para deter otros usos edificios pues a lo mejor no hagamos vivienda protegida o hagamos vivienda en venta bueno yo creo que hay que hacer una conjunción de medidas que permitan aumentar la oferta e intentar paliar este problema de vivienda lo del trabajo que no es un tema menor ni mucho menos y que depende de la empresa depende del sector el tamaño de la empresa tiene mucho que ver mucho que ver yo creo que en general bueno yo creo que Antonio lo ha explicado muy bien está como le viene bien claro yo creo que Antonio lo ha explicado muy bien como depende también de los sectores y hay grupos que efectivamente tienen más poder de negociación y hay todo el tema tecnológico informático etc pues está claro y hablando con gente de distintas empresas y distintos sectores pues cambia mucho yo creo que ya lo que pasa es que yo creo que no es un tema de blanco o negro yo creo que ahora mismo hay mucho gris hay flexibilidad como decía también Ignacio y es un tema las oficinas siempre han sido muy cíclico y ahora estamos viviendo un momento en el que dependiendo de la ubicación sí que es blanco o negro estás en CBD y efectivamente hay rentas ocupaciones y demás pues están funcionando muy bien y a otras zonas descentralizadas que ahora pues el CAPEX versus la renta que puedas obtener pues ahora mismo no tiene mucho sentido ¿qué pasará en los próximos o en el próximo ciclo? no lo sé ¿no? pero yo creo que la flexibilidad en general yo creo que es una macro tendencia si quieres que lleva ya años que se aceleró mucho con el COVID y que como decía Antonio o los planes empiezan a ser más permeables y podemos tener esa esa flexibilidad o habrá suelos y edificios que se quedarán pues eso en el sueño de los justos que lo decía muy bien y no resisto la tentación como os podéis imaginar y podéis intuir pues tengo que preguntaros por la ley del suelo una ley del suelo que quedó aparcada por motivos absolutamente políticos porque claro estábamos en plena campaña de las europeas también vaya visión la de la ministra Isabel Rodríguez justo en campaña sacar este tema esperando que el Partido Popular al que no le aceptan no aceptan la negociación de enmiendas y apóyame bueno en fin que cosas cosas de la de la política pero lo que os quería preguntar es si pensáis que una vez que han pasado las elecciones europeas si puede salir adelante esa ley tan necesaria yo creo que es un error es un error no haberlo aprobado yo creo que como país y bueno y como ciudadanos debemos exigir a nuestros gobernantes que para ciertos temas tienen que alcanzar acuerdos el suelo es una necesidad básica para hacer vivienda pero puede ser también la educación como otro ejemplo entonces pedirle al partido que el partido de la oposición actual que probablemente estará en el gobierno en algún momento por motivos puramente electoralistas no acepte una ley que estaba más que negociada yo creo que como sociedad nos perjudica a todos y ante los inversores institucionales da una imagen muy mala ojalá se apruebe la ley estaba hablando por intentar ser justos y porque hemos tocado mucho este tema claro estaba negociada con si el sector en una demanda del sector desde hacía mucho tiempo etcétera pero el PSOE no dejaba el grupo parlamentario socialista no estaba por la labor de que el PP pudiera presentar enmiendas al texto pero aprobar esta ley era mejor lógicamente mucho las cosas y al final pues no salió adelante una ley imperfecta que regula un aspecto que afecta en toda la cadena de valor de generación de suelo yo creo que es mejor que no tener ninguna ley aparte de estar la segunda o tercera vez que se intentaba aprobar yo a mí como ciudadano me parece reprochable que no se pongan de acuerdo para temas tan importantes alcanzar un pacto de estado y tomar una decisión pero bueno espero que se apruebe esta ley es una necesidad fundamental o sea la tramitación urbanística a un suelo alcanza las dos décadas y que cualquier grupo político cualquier interesado que pase por ahí pueda pelitear de forma gratuita chantajear a los participantes es una digamos es una es una barbaridad sí la verdad es que necesitamos consensos y necesitamos acuerdo porque si no este país no avanza por añadir un poco lo que comenta Antonio es necesario que se deje de hacer política con la vivienda especialmente cada cuatro años y que se busque una solución a la política de vivienda de este país porque es un problema estructural muy grave que requiere a las políticas estar a la altura de la situación y buscar pactos de estado para algo tan evidente como es el problema para dar una solución al problema de vivienda porque como comentaba Antonio necesitamos saber gestionar suelo con eficacia y sobre todo con certidumbre jurídica y el pacto nacional por la vivienda el pacto de estado por la vivienda como lo queramos llamar es lo primero que dijo la ministra de vivienda Isabel Rodríguez hay que ser justos cuando tomó la cartera es lo primero que dijo otra cosa es que bueno pues eso que demasiados intereses cruzados y contrapuestos hagan que que bueno que nos parezca lamentablemente hoy por hoy una quimera pero bueno Leticia me interesa mucho también tu punto de vista al respecto por supuesto Sí bueno yo creo que esto al final es una consecuencia de cómo España se ha convertido en un país ingobernable pues estamos sin presupuestos estamos sin ley del suelo bueno todo como se ha tratado por los distintos partidos la educación bueno la lista es muy larga yo creo que esto es una consecuencia que hace daño al sector como decía Antonio o sea no hay derecho que el plan planes generales que puedas tener estos chantajes o por informes que el peso material dentro de los planes generales son absurdos pues no tiene ningún sentido pero bueno esto es mucho filosofar yo creo que esto es España pero a nivel mundial yo creo que todo el tema político está muy complicado muy polarizado y yo creo que todo lo que sea llegar a acuerdos pues va a ser va a ser complicado y necesitamos a políticos en todos los colores con una altura política que llevamos años sin ver así en general con altura de miras con altura de miras claro con esto de la ley del suelo me pasa lo mismo que cuando se aprobó la ley de vivienda que hace un año ya que entró en vigor estuve buscando de verdad debajo de las piedras algún inmobiliario en cualquier eslabón de la larga cadena del real estate un inmobiliario que estuviera a favor de la ley de vivienda ni uno encontré y con la ley del suelo me pasa lo mismo os pregunto a todos en cada programa y también fuera del programa y no encuentro a nadie a quien le parezca mal esa ley del suelo con lo cual pues al final a lo mejor no es tan complicado como escuchar a los que a los que estáis en el día a día y a los que sabéis lo que hay que hacer a lo mejor tampoco es tan difícil dejar de hacer cosas que no han funcionado en otros países y hacer lo que a nosotros nos funcionó en el pasado y lo que funciona en países de nuestro entorno pero claro decirlo es mucho más sencillo lógicamente que darlo ¿sabes lo que pasa? que yo lo que lo que he visto en algunas mesas de trabajo tanto a nivel nacional como de comunidad sí que veo un esfuerzo por los organismos públicos por sentarse como no había visto hace años en todo lo que tiene que ver con la vivienda y se está haciendo muchísimo trabajo pero cuando llegas y están intentando en general dividir lo que es la parte técnica para entender muy bien y trabajar muy bien lo que no es política pero en el momento en que ya la política entra en juego y ya es donde todo ese trabajo previo parece que bueno pero por lo menos a ver vamos a ser optimistas paso a paso al menos está la vivienda al fin en el centro del debate político y el debate al menos eso y que seamos conscientes de que es un pilar fundamental del estado del bienestar porque vosotros lo tenéis clarísimo desde hace mucho tiempo modestamente servidora como periodista que se lleva encargando de temas inmobiliarios también desde hace años pues claro igualmente las personas que ven el rincón inmobiliario pero no así en la clase política y no en general se sufría la vivienda y los ciudadanos llevan sufriendo la vivienda décadas que no años cada vez peor además pero no se hablaba de ello y ahora al menos bueno pues hay un interés el siguiente pasito tiene que ser que se haga ese pacto de estado que todos venís reclamando y que tiene pues todo el interés y toda la razón de ser llevamos ya estoy mirando el reloj y llevamos pues más de 45 minutos de programa como quien no quiere la cosa que es el tiempo que nos marcamos y bueno porque también tenéis cosas que hacer claro así que si os parece bien como seguiremos hablando de estas cosas el plan de choque de la Comunidad de Madrid da para mucho el 30 de junio que nos recordaba uno de vosotros no sé si Antonio o Ignacio decíais pues el 30 de junio bueno pues eso que oportunidades tendremos nos hemos querido adelantar a ese 30 de junio y bueno pues iremos iremos viendo e iremos conversando muchísimas gracias Leticia Pérez directora general de Dacia Capital hasta otra muchas gracias Susana y un placer estar con Ignacio y Antonio Ignacio tengo por aquí si Ignacio es que no me salía tu apellido lleva todo el tiempo diciéndote Ignacio Ignacio San Martín que es el responsable de desarrollo de nuevos negocios Living de Grupo Lar un placer Ignacio hasta la próxima hasta cuando quieras muchísimas gracias por vuestro tiempo ha sido muy interesante mucho desde luego a mí me lo ha parecido y estoy segura de que las personas que siguen el rincón inmobiliario también y gracias por supuesto Antonio de la Fuente que igualmente ha estado magnífico manager director de Colliers hasta otra muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Susana y al resto de compañeros y a vosotros amigos pues que sigáis formando parte de la familia del rincón inmobiliario de estrategias de inversión faltaría más pero sobre todo que hagáis que la familia crezca y eso pues como se consigue pues prescribiéndonos diciendo oye que programa tan interesante tienen a una gente que se lo sabe todo del inmobiliario el inmobiliario es el sector crucial para la marcha de nuestra economía y así pues vamos siendo cada vez más que es lo que queremos hasta la próxima edición del rincón inmobiliario de estrategias de inversión un placer adiós gracias chao chao